También fortalecemos con medicamentos. Si ustedes tienen algún medicamento que sea de uso común para el colesterol, azúcar, dolores como paracetamol, cosas así, también pueden acercarse a donar. Igual ropa, ropa que esté en buen estado, que esté limpia y en buen estado, esa también se entrega. Si usted dentro de la comunidad requiere de este apoyo, tenemos mucha ropa que está en muy buen estado para ser donada. También calzado y ropa abrigadora todavía nos queda. Entonces, si usted no tiene, acérquese, venga, búsquenos, porque todo lo que aquí se entrega, se entrega sin costo alguno. Alimentos también. Si alguien tiene bien traer alimentos, nosotros cuando la gente llega, así como llegan, se van, porque sí hay mucha necesidad, sobre todo alimentos en estos tiempos. Entonces, sí tenemos a muchas familias que sí requieren de este apoyo.